En esta tarde tan buena, con bastante optimismo, los estamos alegrando, los auténticos del ritmo. Bueno, y Ave María, qué belleza. En esta tarde tan buena, con bastante optimismo, los auténticos del ritmo. En esta tarde tan buena, con bastante optimismo, los auténticos del ritmo. En esta tarde tan buena, con bastante optimismo, los auténticos del ritmo. ¿Para qué si la vida hace quererme? ¿Eh? ¿Qué viste, montañera? ¿Escuchas a gente cómo canta el bueno? ¡Es muy bueno! ¡Es tan 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 tan! ¡Es que devoradora! ¡Estamos muy entretenidos! ¡Ahí está! ¡Ahí en el Parque de Río, es muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Se pasa! ¡Se pasa aquí en Puerto de Río! ¡Echo va a grabar un puerto! ¡Echo va a grabar un puerto! ¡Es que la muchacha era Pachetona baila bueno! ¡Echo está también! ¡Echo está a te pareja! ¡Eh! ¡Echo! ¡Echo va a grabar un puerto! ¡Cómo canta esa muchacha con ese Pachetón! ¡Con ese Pachetón y con Eber! ¡Con la Eber chica! ¡Echo! y de la altura bebedora que silencio malvivo ya mi suerte como que lo crucifiquen vamos así aplausos